Y le vamos a enviar una de las buenas compadre de las caras Se llama La Mancornadora Y es la del Condado Naranja Compadre Banda La Polvadera Suena y dice viejo, vámonos Ahí le va pa' toda mi gente de Santa Cruz Del Astillero Jalisco, oiga Ahí le va compa paisa Pa' los compas de Michoacán Pa' el señor Jesús Ollé, oiga Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Entre copas llenas para divagar Y si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues date cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me podrán querer Ay, ay, chaparrita Y hay que tomar con papaysa Vámonos hasta la torrella, viejo ¡Bueno! Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy Mi despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población ¡Ay, quedamos compadre de las buenas!